Música Estamos en una reserva natural, es un lugar donde ellos curan a los animales y acá el canguro es como una especie que está por todos lados Sí, dicen que es plaga, pero por eso lo comen y que se yo, pues yo no me puedo creer Es traer mis anteojos, pero de mirar No, ¿sabés por qué? No, no, tu anteojos los estoy usando de espejo porque se ve brutal Me miraba raro Ahí está lleno de lor Hola, mío, esto es una paloma Es una paloma, sí Nos tratamos re especial, tenemos 48 millones en Buenos Aires Uy, no, no, lo agarró de la cola Y se ríe Acá estamos entonces con gualabi, que son los canguros chiquititos Mirá, mirá como le gusta esto ¿Qué es? Como una verdura, no lo toques, despacito, despacito No es perro, eh, despacito ¿Quién es el perro de él? Claro, no es, despacito, sí No, no, no Uy, le tiró de un martillo Micrófonazo Así, así Dale así Ahí está, mirá, ahí le estás dando de comer ¿Sabés por qué se llama canguro? ¿Por qué? Porque cuando vinieron acá a Australia estaban los indígenas, los colonizadores, los británicos Le dijeron cómo se llaman Y le dijeron, los indios, le dijeron canguro Y ellos le pusieron canguro Y canguro significa no te entiendo en el idioma Como que no entendía qué le estaban diciendo Entonces los animales le llaman no te entiendo Ay, mi amor, toma Ay, también querés esa, eh Están un poco de azarrín Acá Ay, por favor Pensé que iba a abrir la boca Esta es la altura a vez de un canguro Tiene un metro ochenta, más o menos Mirá, apenas me pasa un poquito a mí Vamos a darle y comer Bueno ¿Le doy de comer? Sí No pueden creer esa especie No sabemos bien qué Es viejo nada más No, me estás acudiendo Ay, no, no, no ¿No crees que le saques una foto alimentando esta especie? Mirá, mirá Comé, comé Tenía un toro, ¿no? Yo tengo varios, sí Yo tenía mi toro Tito Mirá qué lindo Pero es machito, eh ¿Ah, es macho? Sí Una vez que no tiene tetitas Ah, claro, tenés razón Ay, mi amor No sabes lo que era el mío Yo lo crié desde chiquito Lo encontré con el cordón umbilical colgando Hice una mema así Con una de esas de litro y medio Y se la da cada rato Y me seguía por todos lados Subía la escalera Todo Después cuando fue creciendo ¿Liste parrilla? No Pero mirá qué lindo Qué lindo Mirco Mirco, mirá Mirá Ay, cómo Me gustaría tener un pelígono así grande Ahí tenés uno para acariciar Mirá No Es raro que se queda quieto Ay, no Ay, no Espera Uy No, no Pobrecito Ay, acá están los cobalas ¿A dónde? El caulito son los cobalas Duerme 22 horas de las 24 horas del día Ay, no Porque el eucalipto tiene muy poca energía Están dos horas despiertos Y a veces cada tanto tienen sexo Y se duermen a la media hora Porque imagínate que van agotados Ay, mi amor No, ¿eh? 20 horas por día duermen 22 Dije 22 Yo recién ¿Para qué me contradecí? Son tiernos Pero tienen cara medio de olor Y bueno, si duermen todo el día Están como medios Son como empastillados Allá se puede ver uno Que está bien agarrado a las ramas Acá vamos a conocer uno de los cobalas He's sleeping, ¿no? Most of the day 20 horas de die 20 horas Estaría resofrando con los 20 horas por día duermen 22 Dije 22 Yo recién ¿Para qué me contradecí? Sí, es exquisito El olorcito que tiene Perfumado está 13 y 18 años Ellos viven Ellos plantan 1000 eucaliptos Por cada especie de koala Para que tengan variedades De eucalipto Se llaman little penguins Son los pequeños pingüinos Es una especie Mucho más chica Que la que está Claro, en Argentina ¿El clima acá? Es el clima de acá Y solamente viven acá En esta zona de Australia Y son los mini pingüinos Son chiquitísimos Chiquitísimos Cada uno tiene Un colorcito en la pata Para el tratamiento Especial Ideal que le están Haciendo a cada uno Australia tiene Un montón de animales Que son típicos De ellos Exacto Porque vos no ves Un canguro En ningún En otra parte del mundo Lo ves solamente Acá No sé Ay, qué ladran El pingüino Qué ladro Eh, mirá No, qué ladran No, qué ladran ¡Suscríbete al canal!